Hola que tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y ustedes recordarán esta información que yo les puse el mes de julio más o menos donde un ciudadano de apellido guarderas de Quito había puesto una denuncia en el TCE, Tribunal Contencioso Electoral contra la prefecta del Guayas Marcela Iñaga y el actual presidente del Consejo de Participación Alemberbera por el supuesto delito de que ellos usaron los colores del partido político para promocionar a Vera a Vera y a Iñaga como presidenta del movimiento Correín y el TCE aceptó y yo les había indicado que mucho ojo con eso que de un plumazo de una firma en el escritorio se podían bajar autoridades como le sucedió al alcalde de Puerto Viejo por no asistir entre comillas a un debate que presentó todas las justificaciones pero así se lo bajaron pero lo importante como ustedes están viendo aquí es que el TCE acaba de negar esa tremenda barbaridad y nosotros ya les hemos explicado en videos normales y en Sabatina que eso era una barbaridad eso es algo de maña, maña, zapada de esta gente ya que no puede ganar en las urnas, quiere ganar en el escritorio vamos a mostrar la captura de la señora Iñaga ahí está, vean lo que dice la señora Iñaga la razón no pide fuerza, hoy la justicia se ha puesto del lado de la verdad y han negado una denuncia sin fundamento que nada nos distraiga del trabajo que hacemos por ustedes queridos guayasenses entonces ahí ustedes abajo están viendo la sentencia que vamos a mostrarles en pocos segundos pero sí, comentando un poquito de lo que dice la señora Iñaga y lo que le estaban haciendo a Marcela Iñaga para mí hasta risa me causaba porque era algo ilógico, algo completamente de loco que la señora Marcela Iñaga sea disculpen, sea destituida de la prefectura de Guaya por ser presidenta de un movimiento político, me pareció una barbaridad así es, me pareció una barbaridad, pero esta gente, ustedes saben que la derecha es así de mañosa y les había dicho a la gente del corteísmo que presionen el TC, no lo hicieron así que creo que los abogados habrán presentado la causa, qué sé yo pero lo bueno, sí es una buena noticia para el corteísmo, que no los hayan destituido tanto a Iñaga y a Allen Berbera vamos a mostrarles ahora sí la siguiente, la sentencia, lo que es el TC ver ahí está, vamos a leer lo que es la sentencia del TC ahí está, causa tal tal tal, dice por la consideración de puestas y bla bla bla, administrando justicia en nombre del pueblo ecuatoriano y por autoridad de la constitución primero, negar la denuncia propuesta por los señores Juan Esteban Guardera Cisneros y Bernardo Felipe Gijón Nán Kervis en contra del señor Allen Berber, Antonio Vera Rivera en su calidad de candidato electo al consejero del Consejo de Participación en las elecciones del 5 de febrero del 2023 y de la señora Marcela Paola Guiñaga Vallejo en su calidad de presidente y representante legal del movimiento Revolución Ciudadana Lista 5 por las razones expuestas en esta sentencia segundo, archivar la causa una vez ejecutoria y tercero, notificar su contenido ahí está, que se niega la denuncia de guarderas y el otro es, a ver aquí está Vera y... no, no Vera sino guarderas y Gijón que habían presentado para bajarse a la señora Guiñaga y también a Allen Berber entonces ahí está a mi parecer y creo que muchos de ustedes también se ha hecho justicia no se cometió a un acto ilegal que bajarse autoridades electas elección popular autoridades que fueron elegidas en las urnas y esta gente a la trampa, a la maña queriéndoselo bajar en el escritorio usando maña para así en son de venganza no es mire ya rápidamente para terminar lo Aguiñaga era de loco lo de Vera tal vez pero ni así no era tanto ya se la tienen dedicada porque el señor Vera quiere investigar la fiscal lo de Trujillo y ahí como que la derecha saltó linkaron y quisieron bajárselo a Allen Berber ahí está la buena noticia no se lo bajaron y bien muchas gracias dale me gusta escriba en los comentarios que piensen de esto y compartan para que llegue más personas suelta para todos ustedes y nos vemos chau